¡Ama bolas sin temor! ¡Ama bolas sin temor! ¡Son amables, sí señor! ¡Son amables, sí señor! ¿Oyeron eso? ¡Formación 3! ¡Excelente! ¡Ahora! Chico bestia, debes hacer un mejor trabajo en mantener tu cabello limpio. ¡Todo tu cabello! ¡Me pides demasiado, tonto! ¡Cyborg! Tienes que lavarte más la cara. Es muy grasosa. ¿Por qué me la engraso? Mi cara es mitad robot, hombre. Debo lubricarla. ¡Ah! ¡Es caja, Leon! ¡Qué bien que mi padre resiste el calor! ¡Ciencia! ¿Qué está haciendo, profesor? Pues decidí reunir algunos recuerdos de sus aventuras tras el accidente con el rayo de amnesia. ¿Rayo de amnesia? ¡Exacto! Voy a ponerlos en nuestro nuevo muro fama y liar. ¿Entienden? ¡Fama y liar! Es que no entiendo el concepto. ¿No deberíamos haber cubierto todo durante las clases? La tarea es como ir al baño y volver con una bolsa con los restos. Llena una forma y ponla en el buzón de sugerencias. Sugerencias. Ah, ya entendí. Cree que soy muy flojo para superar los obstáculos administrativos. Bien, ponga atención. Sugerencias. Ay, espera. El deber llama. Encontró lo que buscaba bien. Son 8.99. Gracias por comprar en Garz. Ok, ahora, como decía. 2.99, buena compra, buen día, sale vaya. Ok. Hagamos esto rápido antes de que llegue alguien más. Buenos días, hermosa dama. Qué hermoso clima tenemos hoy. Oh, ¿sabe? Cuando era un pequeño, en noches como esta, mi padre me llevaba a cosechar mandradoras bajo la luna llena. Una vez los pixis en la hondanada jugaron caprichosamente con nosotros. Disculpe, señorita, estoy hablando con usted. Ups. Él es manda. Nada mal. Debo decir, bien jugado, camarada. Muchas gracias, papaloy. Debo admitir que el pasto parece estar a mi favor el día de hoy. Bueno, déjame terminarme este vaso helado de leche caliente para demostrarte lo contrario. Ajá. ¿Alguien identifica a este insecto? Sí, es un saltamontes de alas rojas, señora. Puede saltar 20 veces el tamaño de su cuerpo. ¡Gran observación! ¡Guau! Formación 1, ahora. Raven, debes cepillarte los dientes. Tienes mal aliento. Yo tengo un aliento malvado. Sí, profesor. ¡Guau! Tiene de todo aquí. ¡Ah! Esta es la vez que vencía a Abra Cadáver. Vaya, me veía muy diferente ahí. Y esto es de cuando paté el trasero de Pantapulco y tomé su tentáculo. Oye, bombón, te lo mojaron. ¡Ew, ew, ew! No veo ningún recuerdo mío por aquí. ¡Oh, miren! ¡Oh! Solo es un conejo de polvo. ¡Ay! ¿Dónde puedo poner una queja sobre el buzón de sugerencia? Por favor, ponla en el buzón de quejas. ¿Y dónde está? ¡Esto tiene que ser una especie de récord! Sí, el nuevo récord de la tienda por ignorar a un cliente. Pues, de hecho, mi récord por ignorar a la gente es de más tiempo que este. ¿Suerte para la que sigue? Mamá. Jovencita, en mi época, los empleados de tienda sabían que el cliente siempre tiene la razón y lo trataban con respeto. Bueno, señor. Ya tiene mi atención. ¿Qué es lo que quiere? Quiero hablar con el gerente. Bien, iré por él. Aquí está. Él no es el gerente. ¡Él es solo un niño! ¡Oh, tiene razón! ¿Sabe? Él se encarga de sobrevivir cuando alguien no le pone atención por cinco segundos, así que me confundí. ¡Ay, perdón! ¡Escamas extintas! ¿Dónde está esa triste cosa? ¡Ey! ¿Acaso han visto mi moño negro por algún lado? Tengo una importante sesión de fotos hoy y en serio me quiero ver bien. ¿Sesión de fotos? Es que yo no creo que un pequeño moño vaya a ser mucho por esas arrugas de estrés y bolsas en los ojos. ¿Qué tal si te unes para un relajante juego de croquet? Yo no tengo tiempo para jugar. Debo prepararme para la sesión. Este fotógrafo es realmente respetado en la comunidad intelectual, así que debo verme refinado. Entonces, olvídate del moño. Hazte un favor y ve y busca a un talentoso cirujano plástico. No tengo tiempo para esto. ¡Mis valientes amapolas! Todo el verano las he entrenado para que sean las mejores en lo suyo. Y estoy orgullosa de lo que cada una de ustedes ha logrado. Lamento lo de tu ojo, Wallace. No me arrepiento, señora. Lo hice por mi medalla. Veo buenas cosas en tu futuro. ¡En el de todas! Ahora, ¿quién está lista para la aventura? ¡Nosotros, señora! ¡Síganme! Y finalmente, tenemos aquí a Starfire. Tú, sabes que no me gusta encontrarte ningún defecto, pero hay ciertos problemas de los que debemos hablar. Las manos. Vamos, déjame verlas. Están impecables. Por supuesto. Me he estado lavando las manos a menudo. ¡Excelente! Por lo menos uno de ustedes sabe la importancia de mantener los gérmenes alejados. ¡Oh, pero me malentendiste! Me he estado lavando las manos por la posibilidad de que un príncipe guapo me tenga que besar las manos para despertarme de un sueño y rescatarme de una torre. Burbuja. Pero aquí hay muchos recuerdos tuyos. Por ejemplo, está la... Y la... Bueno, esta vez que... Recortes de periódico. Seguro aquí hay algo sobre ti. Bombón y billeta atrapan a Mojojojo y había alguien más ahí. ¡Dúo Dinámico salva a la ciudad! A pesar de la rara fan de colitas. ¿Fan de colitas arruina foto? ¿Alguna vez he ayudado en algo? Pues ayudaste a arruinar esa foto. ¡Bellota! ¿Tarea completa? Terminó su tarea en 2.4 segundos, cuando nosotros nos va a llevar 2. eternamente. Dicen que los días de escuela son los mejores de la vida. Es como si un tipo atascado en un molino de carne dijera que está bien porque solo se atascaron sus dedos. Dime, ¿y ahora de qué estás hablando? Que a veces solo quisiera ir directo al final del proceso. ¿Quieres ser una salchicha completa? No, solo quiero ser un adulto ya. Sí, pero necesitarás un trabajo. Y presentar tus impuestos, y pagar tus impuestos, y entender tus impuestos. No, sabes, solo quisiera evitar la complicación de la vida. ¿Tú lo entiendes, verdad, Bober? Computando solicitud. Solo quisiera evitar la complicación de la vida. Comando integrado. Terminar con la vida de Gomba. Escucha mis palabras, niña imprudente. Lamentarás el día en que ignoraste las petulantes demandas de Wally el Blanco. ¿Quién? ¡Ah, no! ¡Lo beso ya! ¡Guau! Hoy vamos a caminar hasta el otro lado de esta montaña. Y se ganarán su última medalla de exploradora. ¡La medalla espeleología! ¿Por qué esas caras? ¿Por qué no se emocionan? Pues, queremos la medalla, pero esa cueva se ve un poco... ¡Ah! Aterradora, totalmente aterradora. ¡Oh! ¡Espera, señor Goss! Tengo lo que necesitas. Puedes ponerte de la crema facial de tigresa. Te va a hacer lucir hermoso y es muy relajante. ¿Y tú por qué tienes eso? La tomé creyendo que era cubierta de pastel. ¿Y qué dices, señor Goss? ¿Qué tal si nos dejas arreglarte la cara? No puedo aprobar eso. Las manos son imanes de mugre. Besarlas es una forma segura de esparcir enfermedades. Pero es un contacto entre labios y manos muy suave. Permíteme demostrarte besando tu mano. Yo apruebo eso. ¡Permisión! Sí, yo declaro que estas, Salvador Dolly, son lo mejor para coleccionar. ¡Esta de aquí seguro va a darme mucho dinero en el mercado! ¡Vamos arriba, bandido de goma! ¡Por aquí! ¡Caíste en nuestra trampa encubierta! ¡Nunca me alcanzarán, malvadas muñecas! ¿Tomarías las cosas más literalmente? Computando. Negativo. Mi procesador no puede tomar las cosas más literalmente. No quiso decir eso en serio. Como, ¿qué harías si alguien te pidiera que le dieras una mano? ¡Ah, suelto! ¡Poverty es demasiado peligroso! ¡Es una máquina mortal en potencia! ¡Necesita reglas! ¡En serio! Piensa en el peligro que representa para sí mismo y para los demás. Para la sociedad. Los animales. Piensa en los niños, Darwin. Los preciosos niños. ¡Guau! De hecho, ya debería haber llegado. ¡Mmm! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un oso con mochila! ¡Hola, Pardo! ¡Ah! ¿Qué hay, Tapes? ¡Ah! ¡Me perdí! ¡Hay como quince cuevas aquí! Él es Pardo, nuestro invitado experto en cuevas. ¡Hola! ¡Amapolas! ¡Preséntense! ¡Sí, señora! ¡Dios! ¡Parker! ¡Morphy! ¡Wan! ¡Wallace! ¡Ah! ¡Pero qué entusiastas son! ¿En serio son niñas? ¡Manos de bebé! ¡Silencio! ¡Este es mi destino! ¡Ah! ¡Jamás volveré a lavarme esta mano! Muy bien. ¿Y qué hay con todo eso que dijiste de la higiene? Nada de eso aplica a los besos de mano por Starfire. Preciosos, preciosos, preciosos besitos. Prometeré protegerlos. Hermano, creo que vas a ponerte muy oloroso. ¡Sí! ¿Cómo vas a tomarte una ducha sin que se te moje la mano? La voy a envolver. ¡Eso es! Ahora solo debemos esparcirlo un poco. Y al final, pero no menos importante, unas rodajas de pepino. Ah, ¿y tú por qué tienes eso? Las tomé creyendo que eran mini frisbees. Tiene sentido. ¡Eso es! Ahora solo debes recostarte y relajarte. Y dejar que la crema haga su trabajo. Oye, esto se siente muy bien. ¿Tú crees que ofendimos a ese señor? Ese maguito, no te sientas mal por él, Keio. No iba a comprar nada. Solo quería hablar con alguien. ¡Pero ahora cree que eres mala! ¡No eres mala! Pues qué bueno que pienses así, Keio, pero no me importa lo que los demás piensen de mí. ¿Pero no te molesta cuando no te entienden? No, no espero que la gente me entienda. ¡Yo te entiendo! ¿Verdad? Ah, no lo sé. ¡Bien! ¡Me atraparon! Pero, antes de que me lleven... ¿Alguien quiere esta muñeca? Tiene un bello vestido nuevo. ¿Un bello vestido nuevo? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Oh, esta muñeca está tan linda! ¿Y hace tic-tac? ¡Burbuna! ¡No! ¡Los niños! Esta es una excusa sutilmente velada para evitar hacer la tarea, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ay, gracias al cielo! Estaba buscando una también. ¿Nos vamos ya? Sí, vamos. Saltamos. Comando integrado. Ahora, trapea lo que el mago dejó antes de cerrar. Enid cree que no la entiendo, pero sé que sí. Y se lo demostraré. La entenderé como nunca nadie lo ha hecho. ¡Sí! ¿Eh? Eso no es algo que preocupe a este crujiente destructor. Solo debo hallar la clase de acero correcta para el trabajo. ¡Aquí voy! Ay, perdón. Pues parece que al fin ya están atadas. Así que voy a escapar. ¡Ay, burbuja! Caíste en el truco más viejo del libro. ¡Claro que lo es! Este oso sabe todo sobre cuevas. Esto es importante, Pardo. ¿Listo para ayudar a formar estas mentes brillantes? Claro, supongo. Excelente. Bienvenido al equipo. Comencemos con esta aventura. Pardo, vas al final. Tres meses después... ¡Papas fritas! Robin, han pasado tres meses y aún no te lavas la mano. ¿Y? Nos preocupa que tu mano se volvió un reto higiénico. ¡Imposible! Esta mano ha estado envuelta todo este tiempo y la liga alrededor de mi muñeca a la isla del aire. Ese aislamiento de aire solo está atrapando a los gérmenes. Desde luego. Has creado un ambiente en el cual la bacteria florece. ¡Hermano! ¡Tu mano seguro se caerá por todas las bacterias! ¡Ah! ¡Eso es ridículo! Mi mano no se me va a caer. Estaba perfectamente limpia cuando la metí en la bolsa, así que debe estar perfectamente limpia. Pruébalo. Quítate la bolsa. ¿Y romper el sello? ¿Estás loco? No puedo arriesgar y exponer a este beso. ¡Quítate la bolsa! ¡Quítate la bolsa! Hoy es el día. ¿De acuerdo, Enid? ¡Listo para entenderte! ¿Enid? ¡Enid! ¡Tu cara, señor Ghost! ¡Ay! ¿Pero qué te pasó? ¿Qué? ¿De qué hablas? Te ves diferente. ¿Cómo? ¿Diferente bien? ¡Ay, burritos! ¿Te dejaste la crema puesta todo el tiempo? Quizá debí leer las instrucciones. Aplique con moderación. Remuévala después de dos minutos de aplicarla. ¡Oh! ¡Escamas prehistóricas! ¡Han pasado dos horas! ¡Guau! ¡Tu cara está tan relajada que no puede mantener su forma! ¡Sí! ¡Mira! ¡Ay, no! ¡Guau! No hay que estar aquí. Hay que seguir por el camino. Bueno, pero antes tomaré una foto de esto. Sé que la cámara está por algún lado. Vamos a ver. Cuerda para saltar. Tata vacía de soda. Banana. Mucha basura. No son cosas de espeleología. ¡Ay, cielo! ¡Es una galleta! Pardo, no deberías gritar. ¡Todo el mundo! ¡Al camino! ¡Ya! Ok, hay que ponerle reglas simples a Bobber para que no lastime a nadie. Bobber, como regla, nunca debes levantar la mano en contra de alguien. Comando integrado. ¿Cómo sabremos si funciona? Bobber, trata de lastimar a Gomba. ¡Ay, ¿qué fue eso? Orden cumplida. Ninguna mano fue levantada en el proceso de lastimar. De acuerdo, no puedes levantar ninguna de tus partes para lastimar a alguien. Comando integrado. Bien, ahora trata de lastimar a Gomba. ¡Ay! ¡Se está escapando! Hmm, si sé algo de física, y es obvio que sí, yo tengo un plan. Tal vez una referencia como la de esta estatua de bronce convenientemente colocada te ayude. ¿Podert, Ertz? Oye. Ay, pero qué buen... Busta. Tal vez pueda arreglar la parte de abajo. Ay, escamas de museo. Es una grave acusación, K.O. Sí, amigo. Ella está normal. Lentes de sol, pies en el mostrador, renuente al contacto visual o a hablar con cualquiera. Estás en forma, Enid. Oye, Enid. K.O. piensa que te convertiste en piedra. ¿Sabes qué contesté cuando me dijo eso? ¡Exacto! ¡Me dejó mudo! K.O., estás loco. ¿Ven? Está bien. ¡Ah! Viejo, tu mano se te cayó. No, 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 no. Eso es terrible. Amaba esa mano. Tranquilo, viejo. Muchos chicos en mi ales solo tienen una mano, como Rick Allen o un pirata. Acaba de moverse. De acuerdo. No debes moverte para lastimar a alguien. Tomando integrado. ¡Perfecto! Ahora lastima, Jomba. ¡Oh! ¡Ah! ¿Funcionó? Ah, sabía que lo conseguiríamos. ¡Deprisa! ¡Traigan el teléfono de langosta gigante! ¡Prepárate, bandido de goma! ¡Por la justicia! ¡Es un gran teléfono de langosta! Wallace, ¿estás bien? Usted es grandiosa. Ah, estás bien. ¡Ay, cielos! ¿Están bien? No estamos. Pero necesitamos ser más cuidadosos. Y pardo, no grites hacia aquí. Ah, lo siento, Tapes. Descuida. Solo necesito que todos me escuchen. Y hagan lo que les digo desde ahora. ¡Sí, señora! Sí, señora Tapes. ¡Mi mano! ¡Está viva! ¡El beso del verdadero amor, por supuesto! Es la única cosa que tiene sentido. Porque Starfire es una princesa. Su beso de verdadero amor debió haber despertado mi mano de su sueño. Quizás se está moviendo porque está infectada de toda esa bacteria. ¡Toma una mano zombie! Solo es cuestión de tiempo antes de que esa mano zombie se coma a nuestros cerebros. ¡Aaah! ¡No es una mano zombie! Es como un cuento de hadas. Así que jamás la alabaré esté unida a mí o no. Ya sé, ya sé. Solo vine a disculparme. Oh, claro. Mi cara debe estar minimizando mi sinceridad. Solo quería lucir bien para mi sesión de fotos de hoy. ¡Ay, escamas deformes! ¡La hora! Debo irme a mi sesión de fotos. Espero que esta cara dure hasta el momento en que llegue allá. ¿Y bien? No pasa nada. Seguramente quema una parte de ti que hará que tus hijos nazcan sin piel. Negativo. El comando evita que lastime a alguien de alguna manera. ¡Qué pena! Era tu turno de ser lastimado. ¿Quién querría lastimar esta cara? ¡Finalmente! No es grato cuando el que sale lastimado eres tú. ¿Verdad? ¿Te sientes muy mal? ¿De verdad te sientes mal? ¿No es así? ¡Ay, santo cielo! ¡Se está ahogando! ¿Qué estás haciendo? No permitiré que sea lastimado. Al despejar su vía respiratoria, podrías lastimar su espina dorsal. ¡Pues hazlo tú! Negativo. No puedo lastimar a nadie. De acuerdo. Sin reglas. ¡Pero sálvalo! Comando integrado. ¿Por qué tuviste que elegir un método tan indignante? Usé un algoritmo aleatorio de acuerdo con tu comando. Y así fue como derroté al bandido de goma y gané el campeonato de baloncesto de saltadilla. No, perdón. Esa historia fue mía, no de burbuja. Está bien. Yo siempre las confundo a las dos. Yo también. Olvídenlo, chicas. No creo que haya nada en esas cajas que muestre que yo soy de ayuda. ¡Ay, basta! Creo que estás olvidando uno de tus momentos más heroicos. No se dan cuenta de que Enid se convirtió en piedra. ¿Por qué? ¿Será porque soy el único que la entiende después de todo? De acuerdo. Esta es mi oportunidad de probar que puedo ayudar a Enid a ser mejor. Es tiempo de ayudarla a volver a la normalidad. Continuemos. Por allá. ¿Qué? ¿En serio? Pero aquí da miedo. ¿No deberíamos ir por allá? Está lindo y soleado. ¡Jamás! Si quieres ser un guardabosques como yo, debes desafiarte. ¡Ajá! ¡Fórmense, tropa! ¡Ahora marchen! ¡Haré la música! Su criminal malhechor está suelto. Si usted lo ve, llame a la policía de inmediato. ¡Ajá! ¡Ay, no! Bueno, voy a poner mi cara de arrepentimiento. ¿Listencia y matrícula? Ah, permítame ver. ¿Sabe quién soy? ¡Ay, escapa! ¡Ay, yo sé exactamente quién eres! ¡Estás tan histérico! Ya basta. Tú eres ilógico. No puedes simplemente eliminarte. Es la solución más racional. No. No. Toda vida debe ser preservada, incluyendo la tuya. ¡Eso es! Bobber, nueva orden prioritaria. Protege la vida a toda costa. Comando integrado. ¡Sí! ¡Funciona! ¡Lo hicimos! ¡Ja, ja, ja! Ahora ya no hay excusas para no hacer la tarea. ¡No se ha contado sin primer! Bueno, K.O., parece que tu amiga fue convertida en este actita. ¿Eh? ¡No! ¡No! El beso de Starfire se fue. Ahora te vas a desvanecer en un eterno sueño. Descansa bien, querido amigo. Descansa ahora. ¿Por qué no descansas bien? Manu, ¿estás listo? ¿Preparado para qué? Manu y yo tenemos una cita en la noche. Buscando amenazas a la vida en la Tierra. Encontrada, huella de carbono excesiva. Amenaza, alternativa de transporte absurda. Amenaza, nivel de empaque, inaceptable, realmente inaceptable, a un grado absurdo. Amenaza, niveles, observos, recopilando datos, amenaza primaria a la vida en la Tierra detectada, la humanidad. Wow, ¿qué opina que va a pasar? Recuerden que en Cartoon Network todo es posible. Y a pedido de ustedes terminamos este adelanto con un videoclip. Ah, y para los fans de Steven, no se desanimen. Estamos preparando más estrenos y muchas cosas más. Gracias por seguirnos, siguen comentando. Y ahora volvemos con Starfire y su cita romántica. Y ahora volvemos con Starfire y su cita romántica. Hacen una linda pareja. Diviértanse, chicos. ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Oh, cuánto poder marcial! Los cimientos de la civilización han colapsado. ¡Cada hombre verá por sí mismo! Ya estamos por salir. Ha llegado la hora del postre. ¡Allá! ¡No! ¡Ah! ¡Llama a los paramédicos! ¡Llama al grupo de bomberos! ¡Llama a la policía! ¡Hijo de nar widespread! ¡Corre! ¡Corre! ¡Necesitamos ayuda! Arroba a Robin el maestro. Mítanos no existe. Siente el poder de Robin. Así es, correcto. Te va mejor haciendo chistes de tu tío.